El presidente Chávez habló de estos errores que se produjeron en la izquierda latinoamericana al copiar en forma no crítica pues algunas de las tesis del partido bolchevique. Y él dice en un evento que se dio con los propulsores, 16.000 propulsores y propulsoras, no sé si recuerdan ustedes, fue un 19 de abril del 2007 en una intervención en el Poliedro. Allí él dijo... He extraído, y debo ser en esto como siempre uno tiene que serlo, honesto y transparente, de este libro y especialmente para esta reunión las ideas que a continuación voy a presentar. Pero me parece que es un libro para difundirlo entre propulsores, propulsoras y entre el pueblo y batallones socialistas. Es un libro de esta gran amiga nuestra, chilena, cubana también y ahora venezolana, Marta Hanecker. La izquierda en el umbral del siglo XXI. Creo que es un libro, señores de la Comisión, señoras, compañeros y compañeras, muy útil, muy útil. Hay un capítulo dedicado a la organización política, a la crisis orgánica de la izquierda. Y luego, después del análisis de la crisis, algunas propuestas muy importantes sobre la organización política. Llámese frente político, llámese organización político-militar, llámese partido. En este caso, nosotros queremos formar un gran partido. Entonces, a mí me parece importante que ustedes sepan que estos errores que yo analizo como cometidos por la izquierda de la década de los 60 y 70, que a continuación voy a nombrar, fueron aquellos que, si ustedes recuerdan, el presidente se refirió a esos temas. El primer error que cometíamos, porque yo soy parte de esa generación, ¿no es cierto?, de la izquierda de los 60 y los 70, el vanguardismo. Nosotros, en aquella época, teníamos varios, en la mayoría de los países de América Latina, grupos de gente que se autodeclaraba la vanguardia de la clase obrera. Eran grupos de 50, 100, 150 personas. Cada uno de ellos se consideraba la vanguardia y la gran discusión no era quién es el enemigo y cómo van a luchar por cambiar la situación del país, sino que cómo nos enfrentábamos unos contra otros para reivindicarnos como el mejor. Yo digo siempre, pongo una imagen que no sé quién me daba, ¿no?, que es el tema de, decían, imaginémonos qué pasaría, ¿no es cierto?, un grupo de personas, ¿no?, que va por una gran manifestación con una pancarta de una industria o de un movimiento, etc., ¿no?, feliz, porque cree que atrás viene un montón de gente siguiéndolo, pero si tú das vuelta a la cabeza no hay nadie. Esas eran nuestras vanguardias, vanguardias sin retaguardias, ¿no? Bueno, ese era uno de los errores que cometíamos y por lo cual estábamos muy divididos. Otro era el verticalismo y el autoritarismo, ¿no? Nosotros pensábamos que, pues, el partido era el dueño de la verdad y que, por lo tanto, teníamos nosotros, o sea, la dirección del partido, yo no era la dirección del partido, pero, bueno, se concebía la dirección del partido como dueña de la verdad y, por lo tanto, el militante tenía que obedecer la línea, aplicar la línea, ser una especie de soldado de un ejército en que el general mandaba a la batalla y los otros, pues, solamente ejecutaban, ¿no? Otro de los elementos que fue muy negativo para nosotros es que copiamos modelos de otros países con realidades muy distintas. No conocíamos nuestra historia y estábamos copiando, bueno, el modelo de insurrección bolchevique o el modelo de guerra prolongada de Mao, ¿no? O, bueno, la misma insurrección sandinista después, ¿qué sé yo, no? Copiando modelos, estamos refiriendo fundamentalmente al modelo asiático y al modelo ruso, ¿no? Y los análisis que hacíamos de la realidad social nuestra eran análisis de clases de esa realidad. Lenin analizaba siempre la realidad popular rusa como la gran masa de campesinos y una clase obrera muy lúcia, muy combativa, vanguardia de todo el proceso. En China, igual, Mao le daba una importancia enorme al campesinado y también, por supuesto, al proletariado como la clase dirigente del proceso. Y nosotros aplicábamos ese esquema sin darnos cuenta que en nuestra realidad había fenómenos tan interesantes como, por ejemplo, el papel de los cristianos en la Revolución, que para nosotros en América Latina representó una fuerza muy importante porque en América Latina surge Camilo Torres, surge la teología, antes que la teología de la liberación, la teología de la revolución, luego viene la teología de la liberación. Y esa teología, ¿qué es? Si no es hacerse uno con el pueblo pobre, ¿no es cierto?, y caminar el trayecto de la liberación evangélica cambiando las cosas porque no es el cielo que se va a alcanzar después de la muerte, el cielo debe estar en la tierra y tenemos que construirlo, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros las ignorábamos entonces. Yo les contaba, muchas veces cuento la anécdota que yo estuve en Bolivia en el 71 con el general Torres. Era un momento de auge del proceso boliviano que después cayó en una gran dictadura, represión, etc. En ese momento se había hasta conformado una asamblea del Poder Popular con representantes obreros, ¿no? En ese momento fuimos y hicimos una reunión de Eutonio Santo, de Rui Mauro Marini, que eran grandes teóricos de la dependencia, y yo nos invitaron e hicimos una reunión con toda la izquierda, cosa que no ocurre normalmente. Normalmente uno se reúne con uno, se reúne con otro partido, y cada uno le cuenta el cuento. Acá estaban todos juntos. Entonces no se podían contar cuentos. No podía decir uno, yo domino la clase obrera, porque estaba el otro que sabía que no era así. Pero lo que llamó la atención en esa reunión fue que ellos nunca se refirieron al analizar Bolivia a los indígenas. No existían. Había campesinos y obreros. Entonces, ¿cómo podemos concebir que una izquierda, ¿dónde vivía esa izquierda? ¿En qué país? En un país donde hay 70% de población indígena. ¿No es cierto? Eso refleja bien, creo yo, esa anécdota, refleja bien qué nos pasaba a nosotros en la izquierda. Otro de los problemas que teníamos éramos el teoricismo, dogmatismo, ¿no? Y estrategismo, ¿no? Nosotros, pues, recitábamos dogmas. Y muchas veces nuestra lucha se centraba en los grandes objetivos estratégicos. Por ejemplo, vamos a luchar por construir el socialismo, ¿no? Sin plantearnos cómo ir transitando hacia ese objetivo, que en ese momento, imagínense ustedes, en la realidad era bastante lejano, ¿no? Entonces, no sabíamos cómo hacer ese tránsito. Entonces, evidentemente, ustedes que han trabajado con movimientos de masa, ¿no es cierto?, saben, con la gente. No me gusta mucho hablar de masa, ¿no es cierto?, con la gente. Ustedes saben que es fundamental para poder trabajar ir construyendo un proceso en el cual tú le des tareas a la gente y tareas concretísimas, ¿no? Entonces, claro, las tareas concretas muchas veces están bastante alejadas de allá. Y a veces son tachadas de reformistas o son tachadas de no importantes, pero no se dan cuenta que ese es un camino, pues. Y eso lo tenía claro Lenin. Lenin siempre decía, tenemos que partir de los intereses inmediatos de la gente. No podemos creer que la gente vaya ni a nosotros porque le hablamos al socialismo. Tenemos que hablarle de... Y él mismo cambió la consigna de la Unión Soviética. O sea, ¿cómo ganó la Revolución Rusa? Con consignas muy claras. Pan, tierra y libertad. Pan, tierra y libertad. ¿Por qué? Porque Lenin sabía que solamente una transformación social iba a poder dar pan, tierra y libertad. Pero la gente tenía que convencerse de eso. Y, por ejemplo, ¿cuál era la gran angustia de la gente? La gran angustia de la gente en Rusia era que la gente estaba muriendo en la guerra y quería la paz. Y cuando hubo la Revolución de Febrero y triunfan dos poderes, el poder proletario y el poder burgués. Y el poder burgués se hace del gobierno. Los revolucionarios más radicales decían, tenemos que levantar la consigna, abajo el gobierno provisional burgués. Y Lenin que estaba afuera, estaba en Suiza, ustedes deben saber que estuvo exiliado. Regresa con esa idea al país. Regresa pensando que hay que decirle al pueblo, abajo el gobierno provisional, porque es burgués. Y cuando llega al país se da cuenta que la gente cree que es la salvación. Porque entre ese gobierno y el zarismo, ese gobierno era una maravilla. Había empezado la democracia, habían empezado las manifestaciones de los obreros, de los soldados en las calles y nadie las reprimía. Entonces, Lenin dice no. No, no podemos levantar la consigna, abajo el gobierno provisional. Eso no lo entiende el pueblo. El pueblo no entiende que este gobierno, en el fondo, va a llevar a la guerra. Es imperialista igual que el anterior. Pero eso, nosotros tenemos que ir pacientemente, educando a la gente, para que cuando llegue el momento, la gente experimente la situación. Y fue así, como se hizo. Los bolcheviques empezaron a explicarle, mire, este gobierno aparece así, pero de hecho, fíjense, por tal y cual razón, no es un gobierno que va a querer la paz. Y cuando ese gobierno se asocia con los imperialistas en la guerra, entonces ya la masa entendió que los bolcheviques tenían la razón. Pero eso no hubiera pasado si no se hubiese partido por las consignas que el pueblo entendía. Yo creo que eso es un... Eso significa partir, pues, no del estrategismo, sino que una táctica adecuada para conducir a la lucha estratégica. ¿No? Gracias. 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 Gracias.